Hemos trabajado mucho, hasta recién, hasta hace pocos minutos, evaluando las condiciones económicas financieras de la provincia, como lo hemos hecho desde que asumimos. Terminamos enero y estamos en condiciones de anunciarles a ustedes la actualización salarial conforme al aumento de ingresos que ha tenido la provincia de Antafé, y en este caso el Ministro de Economía va a dar los detalles de la misma. ¿Cuáles son los detalles? Siendo el último día del mes de enero, por las consideraciones que decía el Ministro de Gobierno, por liquidación complementaria, se van a abonar los ingresos de la provincia en diciembre, los recursos corrientes de la provincia tuvieron un crecimiento del 14% mensual, por lo cual en virtud de la indicación y lo que viene planteando el propio Gobernador de la provincia de que actualizar los salarios conforme a la posibilidad de los mayores recursos, es liquidar este 14% en base a los haberes de enero mediante liquidación complementaria, la cual un poco a lo largo de los próximos días daremos a conocer el momento en que se abonará, y de esta manera comenzar a dar cumplimiento con el compromiso que implicaba la actualización con el porcentaje que implica la diferencia de la acumulación de inflación durante el año 2023 con respecto al incremento que tuvieron los salarios en el mismo año, de esta forma se estará dando un comienzo de cumplimiento con este primer mes que esperemos que conforme a lo que evolucionan los recursos en este mes de enero e inclusive en el mes de febrero, esperemos que en el próximo mes o en los próximos dos meses podamos estar terminando de completar este incremento salarial conforme a la paritaria 2023. De esta forma, también, además de aplicar este 14%, estaremos garantizando que ningún trabajador abonado o retribuido por cargo va a tener un incremento menor a los 50.000 pesos respecto a lo que, digamos, incremento menor a 50.000 pesos respecto a lo que percibió en diciembre, con lo cual esto se añade, además de actualizar el 14%, esta garantía de que nadie va a percibir un incremento menor a esa cifra. ¿Para usted será parte de la propuesta que puede llegar a elevar el viernes a los docentes? Esto será informado en el ámbito paritario, como bien decía el Ministro de Gobierno, las paritarias de forma inédita están convocadas y funcionando todas durante el primer mes del año, esto será comunicado porque es el cumplimiento de un compromiso paritario por continuidad jurídica del Estado, no dejamos de tener las valoraciones que hemos expresado anteriormente sobre las condiciones que llevaron a este acuerdo, pero por esa condición, por dos razones, por la continuidad jurídica del Estado y porque los trabajadores no tienen la culpa de determinados comportamientos, principalmente de los gobiernos salientes, el gobierno va a hacer el esfuerzo conforme a la evolución de los recursos para poder hacer ese cumplimiento. Por lo cual, esto es un cumplimiento de la paritaria de 2023, lo cual en forma coexistente va a hacerlo con el funcionamiento del resto de las discusiones salariales y de condiciones de trabajo que van a tener lugar seguramente durante el transcurso del mes de febrero.